El pueblo ha dicho basta por tanta mediocridad Haré 20 años, abueli algo sin parar Hay grandes diputados, funcionarios saben ya Aumentan sus salarios desesperados porque hacemos La fórmula del pueblo Mauricio y Salvador Para el desarrollo de Mauricio y Salvador La fórmula del pueblo Mauricio y Salvador Para el desarrollo de Mauricio y Salvador No aguantamos más miseria, más hambruna y dolor Que apenas ha provocado en toditito el Salvador Pues ya tenemos claro por quién hay que votar Todo va a votar por Mauricio y Salvador Ya no aguantamos esta situación, tiene que cambiar Hay que mejorar, si no que lo vean en toda América Latina Está cambiando e incluso Centroamérica Hay que cambiar para cambiar esta situación A todo el pueblo y lo vasquiense que se acerque a las urnas el día 18 A votar por el FMLN Por nuestros candidatos Pablo César Y en marzo invitamos a que vayamos a votar todos por Mauricio Funes Nuestro presidente Que no tengamos miedo a estos areneros corruptos Que nos están llevando de encuentro Hagámoslos a un lado, definámonos, somos rojos Adelante pueblo salvadoreño Claro, porque queremos que gane Mauricio Funes Para que haya una mejor vida para todos los trabajadores Bueno, que se acuerden pues que en estos 20 años hasta Guarena No han podido hacer nada pues Y entonces, ahora es cuando pues Es el único requisito que nos queda para que mejoremos La fórmula del pueblo Mauricio y Salvador Para el desarrollo de todo el Salvador La fórmula del pueblo Mauricio y Salvador Para el desarrollo de todo el Salvador La fórmula del pueblo Mauricio y Salvador Para el desarrollo de todo el Salvador La fórmula del pueblo Mauricio y Salvador Para el desarrollo de todo el Salvador Mi nombre es Rolando Roberto y Venezuela Ramos Y soy coronel de la Fuerza Armada de Salvador En situación de retiro Al pueblo de Hinovasco Y al pueblo salvadoreño Le hemos estado informando En todo el país y en todo el correr De Mauricio Funes y Salvador Sánchez Que la mayoría de la reserva de la Fuerza Armada Se ha unido a Mauricio y a Salvador Para llevar el cambio a esta bella tierra Llamada de Salvador Esa decisión del pueblo de Hinovasco Es sacar arena del gobierno Por eso se ha concentrado este pueblo En todo el país que está concentrado este pueblo Aquí estamos Aquí estamos Todos los que ya decidimos votar por el FMLN Todos aquellos que decidimos votar por el cambio Todos aquellos que decidimos votar por Mauricio A nuestros hermanos que están en Canadá A nuestros hermanos que están en Australia Que también están por el cambio La fórmula del pueblo Mauricio y Salvador Para el desarrollo de todo el Salvador La fórmula del pueblo Mauricio y Salvador Para el desarrollo de todo el Salvador ¡Suscríbete al canal!